Era un misterio por lo que lloraba aquella chiquilla. Aunque sus lágrimas me evitaron que pelara el plátano que, con esfuerzo, intentaba tragarse. Linda, la canadiense, quiso reconfortarla antes de irse. Creo que fuese el momento, tras Fanfría, en que conocía Linda y me dijo su nombre, o al momento después. Pero la chiquilla no dejó de llorar y además no hubiera sido bueno para ella. Dice el Talmud que las lágrimas son para el alma lo que el jabón para el cuerpo. Yo lo había comprobado por mí misma la noche de San Martín, y también le sonreí al levantarme, la oprimí por encima de los hombros y le dije en mi lengua que debía llorarlo todo. En realidad no importaba lo que le dijéramos. Nos sacó de dudas pero dulcemente, no nos necesitaba. Sin embargo, había visto a Linda dudar. La niebla era densa y hacía desaparecer, con su manto, el camino a pocos metros por delante de uno. Se lo tragaba literalmente y Linda, que se había echado para atrás en busca del amparo de alguien, quien fuera, había perdido el aire decidido con el que se había levantado para irse. Si al final todo hubiera de tener un significado la niebla es el símbolo de lo indeterminado. La humedad condensada de las laderas, fenómeno atmosférico de índole romántica, es proncediana, hermosa, admirada desde el descenso del febrero, cobraba su auténtica dimensión cuando éramos nosotras las que íbamos a ser transitadas por su invisibilidad. Minutos antes, he de reconocer que yo misma me había sentido preocupada. No me hacía ninguna gracia la posibilidad de ir a perderme pero lo frágil de Linda vino en mi rescate y, como ya había sucedido antes, un rastro de vulnerabilidad humana me procuró las alas.